Buenas Denis, ¿qué equipo ves interesado para poder seguir a Ingram? Conseguir me refiero que, me imagino que te refieres a ¿qué equipo veo interesado en tal vez conseguir a Brandon Ingram como jugador por el que podrían intercambiar, digamos? No es sencillo, no es nada sencillo valorar el mercado de Brandon Ingram porque al final es un jugador que está, bueno, en una situación rara en ese aspecto, ¿no? A ver... Ingram este año cobra 36 millones de dólares, que es una cifra considerable ¿Qué equipos podría intercambiar por ese salario, tener los assets para hacerlo y tener interés o la posibilidad de pagarle después? Orlando, pero no creo que sea un jugador que tenga sentido para Orlando, sinceramente Miami de algún modo, tal vez A Miami le gustaría, me imagino, lo que no sé es cómo lo harían Los Nets es que deberían esperar entonces al verano en caso de quererlo Y en el oeste ¿Quién quiere a Brandon? O sea, lo quiere más gente pero ¿quién quiere a Brandon Ingram? Realmente tiene sentido para ese equipo En el oeste no ve a nadie Utah lo veo un poco en la misma situación que a los Nets Si lo quieres ya lo conseguirás en verano, así Es que ese es el problema Creo que Miami Creo que Miami es el único equipo que de verdad tendría interés en conseguir a Brandon Ingram ahora mismo Pero eso Es que es una suma de factores que lo hacen muy muy complicado Muchas gracias por la suscripción Morphy1998